Fue la audiencia preliminar, en el caso del menor José Félix, un muchacho que fue ultimado el día saliendo del aeropuerto Cibao, el juez lo envió a juicio de fondo, a los seis imputados, y le ratificó la prisión preventiva. El juez acaba de dar su fallo, fue enviado a los imputados todos a juicio de fondo, y le fue ratificada la medida. El magistrado motivó, entendiendo que no estaba cumplido el tiempo para ordenar un cese de la medida.